Como embajadora de mi Madrid Yo voy regalando canciones a Francia Y la voz mimosa de París Me ha dicho pareces una flor de lis Aunque de claveles derrame fragancia Que misterio hay prendido en tu sal Que tus luces y reflejos No los tiene ni la suyería No los tiene ni la suyería Ni el salón de los espejos A París le he pagado su galantería Con coplas y flores De la tierra mía Rosas para el emperador De los jardines de mi España Y rosas para el emperador Como homenaje a sus hazañas Rosas para el emperador Con perfume a mi país Pero cuidado Señor que estas rosas de Madrid Sin querer pueden herir Hasta el mismo emperador Igual que las de París Cuando una española Va por ahí Se escapa perfume De su piel morena Y al cruzar un puente De París Le dice me muero Desde que te vi Que tienes la cara Ay de la Macarena Como estoy En el reino de la cortesía Yo quiero en mis coplas Poner alegría Rosas para el emperador De los jardines de mi España Ay rosas para el emperador Como homenaje a sus hazañas Rosas para el emperador Con perfume a mi país Pero cuidado Señor que estas rosas de Madrid Sin querer pueden herir Sin querer pueden herir Hasta el mismo emperador Igual que las de París De la tierra del sol He venido a París Con mi garbo español Rosas para el emperador Rosas para el emperador Y a la enperador Y a la enperador Después de la tierra Si quieres ver Si te puede